de ver cómo tom holland ya desde los primeros durante todo el rodaje fue creciendo y creciendo y de alguna manera todo que apareció muy tarde en el proceso apareció cuando ya hemos visto y la excelencia yo con tom holland me prometiste que no te ibas a ir homies